Mientras miraba el reloj de arena, supe lo que debía hacer. Restaurar la existencia de mi patria, Edenia. Disfruté de los campos verdes de Edenia y sus majestuosas ciudades por primera vez. Nunca sentí semejante placer, pero ese placer fue efímero. Las tradiciones de Edenia, sus idiomas, su cultura, todo me era ajeno, puesto que Shao Kahn me lo había prohibido. Encajo entre los míos, tanto como un Tarkatano. La verdad fue dura. Aunque mi sangre es Edeniana, yo no lo soy. Soy del mundo exterior. No solo eso, soy Kahn del mundo exterior. Me valdré de las viejas enseñanzas Edenianas para ser una mejor soberana. Con ellas cumpliré el propósito de mi vida, mejorar a la gente del mundo exterior. Junto con Edenia.